Hola, soy José Iguaran, y antes de ir con el video, te invito a suscribirte a mi canal, activar la campanita de notificación para que YouTube te avise cada vez que monte un nuevo video. ¿Y tú qué dices, Cristiano? ¿Que se suscriban, sí o no? ¡Sí! Bueno, bueno, amigos de YouTube, nos encontramos en un nuevo video para el canal, parceros, y el día de hoy, como pueden ver el título de este video, les traigo un nuevo truquito para Dream Soccer 2020 o DLS 2020 en si es el mismo juego. Bueno, parceros, como ustedes saben, siempre estoy buscando encontrar lo que es esas, se puede decir, ventajas que hay en el juego. Siempre estoy tratando de sacarle lo mejor al juego, porque igualmente, como siempre digo en los videos, cuando encuentro algún truquito, me va a servir a mí y les va a servir a ustedes, porque a mí me sirve, porque yo tengo vistas, me sirve porque también me ayuda a mejorar en el juego, y a ustedes les sirven para mejorar en el juego también, y en sí nos servimos todos, mutuamente. No sé qué acabé de decir, pero bueno. Bueno, parceros, el truco consiste en cómo sacar de banda. Yo sé que todo el mundo sabe sacar de banda, pero no de esta manera. Todo el mundo sacamos con el botón B, siempre, siempre sacamos con el botón B. Y vamos a irnos a esta demostración, vean. Vamos a esperar el cambio ahí para sacar de banda. Miren, vamos a sacar primero con el botón C, que es con el que vamos a sacar, parceros. Vean, vean lo rápido que es el saque banda. Es un saque banda limpio y rápido. Y ahora les voy a mostrar la diferencia, cómo sacamos de banda sin el C, para que ustedes vean la gran diferencia que hay. Miren, vamos a sacar ahora con la A. Miren, vean. Se demora un señor montón en sacar de banda con A, con B, perdón. Pero si lo hacemos con el botón C, el saque banda será más rápido y mucho más directo. Así que yo los invito a utilizar este truquito más que todo en el DLS Online o en el DLS Online, creo que se llama así, no recuerdo muy bien. Bueno, en el DLS Online porque sabemos que Online nos marca mucho a nuestros jugadores en la hora de sacar de banda. Es muy difícil hacer un saque de banda limpio, una buena salida, un buen toque o como lo quieran llamar, ¿vale? Bueno, vamos a volver a hacerlo, vamos a volver a hacerlo, lo que es el saque de banda para que ustedes vean que en realidad hay diferencia en sacarlo con la B y sacarlo con la A. Vamos a sacarlo con la C, vean. Saque de banda limpio y rápido. Vamos a poner un video aquí cortito, ahí. Y vean, ahora lo saco con lo que es el botón C. Saque de banda rápido. Ahí los puse dos veces con el botón C, no sé por qué, mala edición. Bueno, vamos a ponerlo ahora así con el botón A, vean. Se demora un montón. Si ven la diferencia, entonces nada, utilicen el truco, vean. El botón C, saque de banda rápido y limpio. Y con el botón B, aquí les voy a mostrar, esperen que ya ahí viene, 5, 4, 3, 2, ya. Vean, con el botón B se demora un montón. Entonces nada, parceros, a utilizar este truquito más que todo en el online para que no tenga más problemas a la hora de sacar de banda. Yo sé que a veces cositas así suenan estúpidas, pero esos pequeños detalles nos pueden ayudar a salvar el partido o la clasificación. Y nada, parceros, ahora sí me despido. Espero que el video les haya gustado. Antes quería darles gracias por el apoyo que está recibiendo el canal. Estoy muy satisfecho, de verdad, con este apoyo. Y avisarles que el 10 de agosto se hace el sorteo, ¿vale? Se dará a conocer el ganador de la plantilla o de los 15 dólares. Porque recordemos que hicimos una encuesta para saber qué quieren que sortee. Y ya llegando al final de este video, pues vamos a esperar que llegue a los 5 minutos. Ya para cortar hasta aquí, porque ¿qué más hacemos? Bueno, a ver, vamos a saludar a alguien por aquí. Saludos para Enrique Talavera, uno de los mejores suscriptores de este canal. Y ObiJuan Kenobi, un Kenobi que no sé por qué no está llegando tanto a mis videos. Así antes lo hacía. Ahora sí, cracks, me despido. Ya no le quito más tiempo. Ya el video llegó a los 5 minutos justo ahora. Chao, 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 chao.